Vamos a echarle gana. Transición dramática a Iván Ruiz. Bien, vamos a llevar información actualizada de lo que está aconteciendo. El caso Paula Santana. Fue llevada para el próximo miércoles la audiencia donde se va a conocer la medida coercitiva contra las dos personas indicadas de cometer el hecho en contra de esta jovencita. Que hay que hacer un antes... Hay que recalcar o recrear este hecho tan lamentable. Esa joven permanecía laborando en esa zona franca. Por testimonio de sus familiares y de ella misma. Porque quería ser azafata. Oigan bien. Y se mantenía estudiando allí porque... Trabajando allí porque no tenía cómo pagar sus estudios. Pero supuesta y alegadamente estaba siendo víctima de acoso. Y desapareció de manera repentina. Y al cuarto día entonces la encontraron en las inmediaciones de la zona franca donde elaboraba en el interior de una alcantarilla. ¡Qué lamentable! Con signos de violencia tanto física como sexual. Así es. Según el parte del Inasif, fue estrangulada y luego violentada sexualmente y estrangulada. ¡Madre mía! Y luego golpeada e introducida en la alcantarilla. Este es el momento donde son llevados las personas que son sindicadas como los que cometieron el hecho al furgón de Santo Domingo Este. Así se conoce el Palacio de Justicia de allí. Y o la Fiscalía o donde se le va a conocer la media coerción que fue aplazada para el próximo miércoles por pedimento de uno de los abogados de las partes. Donde establece, entre otras cosas, que quiere que sea una medida menos gravosa que la prisión preventiva que pide el Ministerio Público. Para que su defendido pueda mostrar que no está vinculado con el hecho. Una hermana de las personas que están sindicadas en este lamentable suceso sostiene que la persona que se indica no tiene nada que ver con la situación. ¡Vamos a irla! ¡Vamos a escuchar! Mi hermano de Joaquín Aletable y Alonado. ¿Qué te ha dicho él respecto a este caso? Mi hermano me dice que él no sabe nada de eso. Él no sabe nada de eso. Yo espero que el que sea culpable, que esté enoje, yo confío en Dios. Mi hermano no sabe nada de eso porque no lo ha dicho claro. Que no hay que... Al contrario, me ha visto que yo voy a llorar y me dice que por qué estoy llorando que él no tiene nada que ver con eso. Y yo confío en mi hermano. Y estoy al 100% apoyándolo y mi hermano de esto estaba a quedar y mi hermano se dio querer a salir de ahí. ¿Quién te ha contado de lo que ha sucedido hoy en este día con esa junta? No, él no me ha contado nada, es porque él no vio nada. Entonces, a mí me ha contado nada. Él me dice, yo le pregunto y me dice que no vio nada. Una hermana de un imputado hablando. Sí, señor. Una hermana de un imputado. Buena aclaración. Antes de ver el otro testimonio, Julio, y vos. Sí, porque eso es lo que nosotros vemos en términos de la actuación de la justicia. Y ahí vendrán acusaciones, contraacusaciones, justificaciones. La otra parte que nosotros no podemos ver, y es sobre lo que yo quiero llamar la atención, es que esta joven, que probablemente su mayor delito es ser pobre y querer avanzar. 23 años. 23 años. Esos mismos pobres de los que dicen, si tú quieres, tú puedes, si te dispones, tú puedes. Sin embargo, a veces obviamos todos esos obstáculos que implica, por ejemplo, el hecho de que en más de una ocasión, y eso sí lo tienen documentado, Julio, fue a quejarse por el acoso, fue a quejarse por la violencia que mira como terminó concretizada, y nunca hicieron caso, porque es un infeliz que estaba estudiando, en el buen término lo estoy diciendo, que estaba trabajando porque quería avanzar, y así terminó. Los ningunos ninguneados en este país, para los que viven reivindicando el discurso de que tú eres pobre porque quieres, y tú puedes avanzar si tú quieres, no, no es verdad. Hay muchas debilidades todavía que nosotros tenemos que superar, y yo creo que el desgarrador caso de Paula, que además de ser pobre, de ser mujer, de ser joven, es el peor delito que se puede tener en esta sociedad que discrimina. Mira lo que dice parte del expediente, oye. Escuchamos. Resulta que es tanto Joaquín Alexander Hidalgo Marte, alias Alex. Espérate, Julio, déjamelo ahí, y me lo lees completo ahora. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión, para aquellos que trabajan y estudian para progresar, yo me cuento entre unos de ellos como esta jovencita, en Padescán, se deforma lamentable, pierde su vida, tratando de avanzar en una sociedad de pocas oportunidades como la nuestra. Pero vamos a...